Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo muy especial en el cual llevo un tiempo trabajando y me está dando muy buenos resultados. Un tiempo es, bueno, los dos días o tres que tenemos de Historic desde que nació el formato en sí en Magic Arena, pero la verdad es que he jugado muy intensamente con él y me está dando muy buenos resultados. Os lo comenté el otro día en un vídeo, os gustó la idea y me lo estuvisteis pidiendo mucho en los comentarios. Y dije, bueno, pues ya es el momento de traerlo porque ya he jugado con él, ya le he dado un rodaje, porque veo que es eficiente y os lo puedo incluso recomendar. Os voy a dejar, como siempre, en la descripción del vídeo el listado completo del mazo. No lo he copiado en ningún sitio, o sea, es mi creación, por tanto, puede que no sea óptima, ¿no? Es decir, puede que dentro de dos semanas salga un pro en un torneo importante y la haya pulido y sea mucho mejor que la mía. Pero vamos, aquí tenéis una versión, ¿vale? La primera que vais a ver, porque yo no he visto ninguna por ahí por internet, y es una Mardu de caballeros. En un principio se me ocurrió que podría ser una monoblanca de caballeros, ¿no? Como la White Winnie del estándar anterior, pero con los caballeros que tenemos disponibles en Historic, que son un montón. La probé, o sea, la monté y dije, este mazo es muy flojo, era muy flojo, le faltaban cartas de calidad. Y es cierto que hay unos cuantos caballeros buenos blancos, pero le faltaban cositas, como los que estáis viendo ahora mismo. O sea, solamente con lo que veis en pantalla ya hay un montón de buenos caballeros blancos, ¿no? Pero dije, vamos a añadirle color rojo, porque no cuesta nada meterle un segundo color a este tipo de mazo, y metemos veterano inspirador y metemos campeón ferviente. Y aún así dije, le falta algo, y dije, venga, vamos para adelante. Es que lo que le faltaba era el tercer color, el color negro, porque aparte de que el color negro te da un banquillo muy bueno, Historic, por cierto, Historic ranqueado es obligatorio jugar al mejor de tres partidas, o sea que hay que banquillear. Aparte de que el negro te da un muy buen banquillo, que ahora comentaremos, te aporta también un caballero de esta calidad, ¿no? De la calidad del caballero de la región de Ébano, que puede ganar la partida él solito. Y además, yo decidí meter caballero de la malicia, porque como la mayor parte permanente que llevas son blancos, va a ser siempre un 3-2. Daña primero por 2 de mana, que está bastante bien, además de antimaleficio contra blanco. Hay bastantes cartas blancas que hacen objetivo, pues yo que sé, desde un mortificar, a un juramento de calla, o yo que sé, un tribunal de conclave, o hechizos de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, te saltas ese tipo de hechizos, bueno, hechizos o habilidades blancas con este caballero de la malicia, ¿no? Luego entonces vamos a hacer un pequeño detect de la baraja, comentándoos un poco las cartas que llevas y el porqué. En la descripción del vídeo tenéis el listado completo del mazo, y luego nos jugamos unas partidas a ver cómo funciona. La buena cosa que tiene este mazo es que llevas 8 león de la sabana con habilidad extra, en forma de guardaespaldas intrépida, que da indestructible a una criatura al entrar en juego, bueno, sacrificándola. Y caballero venerable, que da un contador más uno más uno al morir a otro caballero, ¿no? Son leones de la sabana por un mana blanco, un 2-1, es una de las cartas más famosas de la historia de Magic, el león de la sabana, pues estas criaturas son iguales, pero mejores, ¿no? Porque tienen una habilidad extra. El ya mencionado caballero de la legión de Ébano, que es sencillamente con mana sobrante, es una apisonadora y puede ganar la partida del solo, además gana toque mortal también, lo cual es como decir, te puedo matar un Galta, ¿vale? Con mi caballero de la legión de Ébano, si quiero, ¿no? Y luego, Talai, el campeón ferviente que aporta prisa, aporta un más uno más cero a otros caballeros que tienes, y la sorpresa, la sorpresa porque no va a ser un 1-1, este mazo lleva un montón de criaturas o formas de dopar a tus criaturas, ¿de acuerdo? Por cierto, el mazo va totalmente a pelo, son todo bichos. Llevamos 39 criaturas básicamente, o sea, bueno, llevamos 35 criaturas más 4 historias de Benalia, que no son criaturas, pero ponen criaturas, ¿no? Como decía, dopadores, veterano inspirador, más uno más uno a todos los caballeros que controlas, y mariscar de Benalita, otras 3 copias, que da más uno más uno a todas tus criaturas, ¿vale? A todas tus otras criaturas, ¿entienden? Como ya comentaba, el caballero de la malicia, pero tienes una pieza clave, que es el caballero encomiable. Si juegas en el segundo turno un caballero encomiable, y en el tercer turno un par de caballeros llenas la mesa de criaturas, vas a ganar la partida. Y por cierto, el mariscar de Benalita también dopa los tokens que pone este bicho, porque este bicho pone tokens que son humanos, no son caballeros, pero el mariscar de Benalita también los dopa. O sea que, realmente como que tienes ese pequeño truquillo, ¿no? Historia de Benalia, ventaja de cartas, agresión, lo tiene todo, es la mejor carta de caballeros seguramente que hay, es la razón por la cual los caballeros son jugables realmente. Digamos que un poquito se salta los efectos tipo herida de dios, ¿no? El mariscar de Benalita, que ya lo hemos comentado, y por último, cuatro copias de contendiente aclamada, que es el otro elemento más de ventaja de cartas que tiene el mazo. Ventaja de cartas, bueno, ventaja de mesa más bien, ventaja de mesa, ¿vale? Y ventaja de cartas, o sea que realmente el mazo tiene sus salidas, ¿no? Veintiuna tierras, ¿cómo va de base de mana? Va realmente muy bien, porque fijaos, tenemos un montonazo de tierras dobles de los colores que necesitamos, y cuatro estadios de tormento, de torneos, estadios de tormento, digo, estadios de torneos que son la caña para este mazo, ¿vale? No llevamos la tierra esta que da mana, eliges una tribu cuando entra en juego y da mana para cualquier color de esa tribu, porque no nos permitiría jugar la historia de Benalia, ¿vale? La historia de Benalia cuesta doble blanco y es un encantamiento, y no es caballero en sí misma, entonces la tierra esa que, no me acuerdo cómo se llama esa tierra, si buscamos en tierra, voy a poner la palabra tipo, a ver si sale, mira, justo, territorio virgen, no me salía el nombre, territorio virgen en este mazo no encaja, porque ya llevamos cuatro tierras, que son las cuatro estadios de torneos, que no sirven para dar mana para la historia de Benalia, ¿vale? Si añado otras cuatro tierras más, que tampoco sirven como la tierra virgen, que tampoco sirven para dar mana para la historia de Benalia, te vas a encontrar en ocasiones que no puedes jugar esta historia de Benalia, ¿vale? Y por cierto, el mariscal de Benalia cuesta triple blanco, que es mucho, pero por eso sirvamos cinco llanuras, ¿vale? Entonces el mazo es fundamentalmente una white winnie con un pequeño esplaza rojo y un pequeño esplaza negro, que con las tierras que tiene va bastante bien. No sé si he cambiado algo, creo que no, pero por si acaso le voy a dar a aceptar, y vamos a dar unas partiditas en ranked, a ver cómo se desembuena el mazo, y a ver si os gusta. Pues bien, he perdido la conexión, y en medio de la partida, y cuando he vuelto, pues ya me habían puesto derrota, y nada, así que vamos a por otra partida, ¿vale? He tenido que cortar y volver a empezar la grabación. Un fastidio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estaba jugando, por cierto, contra una baraja de Nexo del Destino, y cuando se lo lanzó con VAR, en medio del proceso, perdí la conexión, problema con el servidor, volví y me ponía derrota a mí, así que el problema de la conexión lo habríamos tenido nosotros, seguramente. Vale, tenemos una mano muy potente. Muy, muy, muy potente. Y vamos a comenzarla jugando, pues, un caballero venerable, seguido, seguramente, de dos criaturas en el siguiente turno. ¡Uh, rojo! ¡Uh, campeón ferviente! Obviamente, o sea, es decir, pasa, pasa, tienes todo el camino si quieres para ti. Vamos a pagar dos vidas, porque somos nosotros también muy valientes. Vamos a jugar campeón ferviente. Nosotros pegamos bastante más. ¡Ojo! Caballero de Legión de Ébano. Atacamos con todo. Esa es la jugada, claro. Gana un contador más uno, más uno. Por tanto, ya son dos, tres. Es más difícil de matar. Ya con un choque no lo mata. Es que estaba pensando en la guardaespaldas entrepide y proteger a uno de estos dos. Pero, claro, me doy cuenta de que era mucho mejor atacar con estos dos. Pegan de cuatro. Caballero de Legión de Ébano, por supuesto. Ya vais a ver que el mazo es muy plano, en el sentido de que es todo bicho, 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 bicho y no hace otra cosa. Pero es muy potente, como os estaba comentando antes. De hecho, aquí yo creo que la jugada óptima puede ocurrir que él tenga un Remóval, pero es atacar con todo. De esta manera. A ver si hace algo en respuesta. Vale, no hace nada en respuesta. Es que voy a proteger el Caballero. Y simplemente atacamos. Este... Es que nos puede hacer aquí el bloqueo fácil. No merece la pena ese ataque. Atacamos de esta manera. Le damos más uno, más cero mutuamente a los campeones fervientes que tienen que dar primero. Y sí, se intercambian por sus criaturas. Lo malo es que hemos tenido que pagar dos vidas. En ese primer turno me da un poquito de rabia. Vale, no tiene chispas. Si hubiese tenido un choque, podría haber bloqueado al Caballero de Legión de Ébano. Y haberlo matado. La buena noticia es que este Caballero ya sube a cuatro. Vale, Monorroja es uno de los Payne's buenos para nosotros. Porque somos igual de rápidos, pero nuestras criaturas son más fuertes, de mejor calidad. Entonces en todos los bloqueos siempre vamos a seguir ganando. En el siguiente turno somos casi letales. Pegamos de once. No, pegamos de doce, de hecho. Somos letales en el siguiente turno. Con el más uno, más cero del campeón ferviente. Y el dopado del Caballero de Legión de Ébano llegamos. Así que antes de nada vamos a atacar. A ver cómo decide el bloquear. Y le vamos a dar... O sea, a ver, tiene este bloqueo fácil, ¿vale? Ese bloqueo va a ser ineludible. Bloquemos ahí. O sea, digamos, dopemos al Caballero de Legión de Ébano. Vamos a ver qué es lo que hace. Parece que va a hacer algo. Vale, un choque a este. Pues bueno. Vamos pues a sacrificarlo. Así, este es indestructible hasta el final del turno. Y bueno, puedo hacer doble block y perdemos las dos criaturas. No bloquea a este. No hace el intercambio. Me sorprende un poquillo, pero bueno. No dopamos, ¿vale? Porque no le mataríamos del todo. Y vamos a jugar un 3-3. Yo creo que los 3-3... Es que es muy tentado lo de la historia de Benalia. Pero vamos con un 3-3 que nos da ventaja de cartas. Ya sea Caballero de Legión de Ébano, Caballero de la Malicia o otra guardaespaldas intrépidas. Supongo que la mejor opción es Caballero de Legión de Ébano. Porque si robamos la cuarta tierra, el siguiente turno podemos hacer historia de Benalia más Caballero de la Legión de Ébano. Aunque solo sea por ese motivo. Vale, llega la cuarta tierra. Me estaba yo temiendo que jugase un Thorbrand o algo así con el cuarto maná. Nos ha bajado ya 13, por eso lo decía. Mira, un buen robo. Un robo útil. Nada, iba a atacar sin jugar esto, ¿eh? Atacamos con los 3 y este ya, si no lo bloquea, al pega de 7. Vale, es un mazo rojo. Hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, los anticriaturas suelen ser buenos contra él. Tenemos esto. Tenemos esto. Y tenemos esto. Todas me parecen buenas opciones, ¿vale? De los Removile. Esto es tu artefacto, ¿vale? Que antes, ahí se me olvidó enseñaros el banquillo. Para que lo veáis un poquito. Esto es una copia contra artefactos. Esto contra verde y blanco. Esto contra, fundamentalmente, Cañón de los Muertos. Pero eso puede meter también este tipo de emparajamientos. Los desfigurados son quizás lo más efectivo. Voy a meter... Un par de estos y un par de estos. Y me voy a quitar una contendiente aclamada, un mariscal venalita, un caballero de la malicia. Quizás incluso dos caballeros de la malicia. Vamos a dejarlo de esta manera. A ver si con esos dos Removile frenamos un poquito su salida de criaturas pequeñas. Si con que te salga un hechizo de esos es suficiente para decantar la partida a tu favor. Y él realmente poco cambio puede hacer porque tenemos muchas criaturas dispares de diferentes colores contra las cuales no va a tener una respuesta clara, ¿no? Voy a ver cómo va mi conexión a internet. Mi conexión a internet me da miedo. Me ha fastidiado el vídeo. Bueno, no me ha fastidiado el vídeo. Solamente he tenido que reiniciarlo, que rehacerlo, ¿vale? Lo que pasa es que era una partida larga del exo del destino que ya estaba metido un poquito en el tema del combo. Ya va ya un rato intentando combar. Y nos ha hecho perder bastante tiempo. Vale, esta mano está bien. Es un poco como la anterior. Lo que pasa es que justo hace... Juega la peor carta contra nosotros. O sea, la que más daño nos hace, quiero decir. Bueno, al menos aquí podemos hacerle intercambio. De hecho, creo que nos merece la pena el bloqueo. No, no ataca. Vamos a hacer doble campo en ferviente. A ver, raro será que no tenga una chispa, ¿eh? No tiene chispa, en serio. Si lo hubiese tenido, lo habría hecho antes de que atacásemos, porque no... Esto ya se dopan entre sí, dañan primero, dos, uno... A ver si hace el bloqueo. A lo mejor ahora ya sí que hace el bloqueo. No, no bloquea. Chato, que te metemos de seis. Que te mueres. Tercera montaña. No había pensado en esta posibilidad. Es una carta más de estándar. No pensé que fuese el artes o protagonistas. Quizás no los lleva de base, pero sí en el banquillo, ¿no? Puede ser. Vale, de acuerdo. Vamos a jugar al juego de las historias de Benalia. Este turno de historia de Benalia. Siguiente turno, con tendiente aclamada, buscamos otra buena pieza. Y tenemos dentro de dos turnos un ataque muy fuerte, ¿no? Para empezar, aquí podemos bloquear. Vale, gasta un choque. Ya está perdiendo ventaja de cartas, porque esto ahora pone otro token igualmente. Nos baja a doce de vida, pero solo le quedan tres cartas en mano. A ver qué juega a continuación. Iluminar escenario. Un iluminar escenario muy bueno. Bueno, regular, tampoco es que sea perfecto, ¿verdad? Venga, jugamos con tendiente aclamada. A ver qué pescamos. Pescamos caballero encomiable. ¿Qué es mejor? Yo creo que el caballero encomiable es un poco, ¿no? Antes que el campeón ferviente. Pero voy a coger el campeón ferviente. Porque lo podemos jugar ahora. Así, el siguiente turno gana el más dos, más uno. Y tiene que dañar primero. Podemos hacer un ataque bastante bueno. Esa espiral de lava nos duele. Madre mía. No podemos bloquear. Y tenemos otras dos tierras más en mano. Nos hemos ido mucho de tierras en esta partida. La hemos perdido. Aunque juguemos el veterano inspirador, le pegamos de cinco nada más. Nos ha frito con las chispas. Nos ha matado todo. Yo pensaba que éramos nosotros los que íbamos a tener removal, pero no lo hemos robado. Hemos robado demasiadas tierras. A ver, voy a pensar lo siguiente. Voy a quitar una tierra. Voy a quitar una llanura. Porque hemos quitado hechizos caros, ¿vale? Ese es un poco el motivo. Entonces podemos meter un removal más, ¿vale? Viendo lo que nos ha hecho. Quizás no nos vaya a venir mal del todo. Nos ha crujido el trasgo portacadenas. Sinceramente, como no lo vi en la primera partida, y no se está jugando de base, pensé que lo mismo... Ni me acuerdo de él. O sea, pensé que lo mismo no lo tenía ni siquiera en el banquillo. Pero sí. Yo no creo que lo lleve de base, pero sí que debe llevar alguno en el banquillo. Vale, esta mano... Esta mano sí que es muy buena. Ese de campeón ferviente, primer turno. V3 inspirado, segundo turno. Mariscal planeta, tercer turno. Nuestros bichos se van a hacer enormes. Siempre puede matar todo, ¿no? Lógicamente. Pero esperemos que no sea así. Voy a jugar al caballero en comebles. Que el haber robado esto ha cambiado totalmente el plan. Se va a arrepentir ahora. Si pudiésemos ver sus ojos, veréis ojos de arrepentimiento. Por cierto, que el mariscal banalita da más uno más uno a todas tus otras criaturas. Es decir, también a los tokens uno uno humanos que pone esto. Bueno, no sé. Parece que mi poniente roba ocho cartas o diez o doce cartas en lugar de siete, ¿no? Porque a partir de anterior tenía todas las chispras del mundo y todas las criaturas del mundo. Vale, estas son buenas noticias. Son buenas noticias porque podemos hacer lo siguiente. Vamos a proteger al vetrano inspirador. Va a ser más importante en esta partida. Si quiere bloquear y gastar un choque y matármelo me vale el dos por uno. No lo ha hecho. Vale. Siguiente turno, mariscal banalita. A ver, que puede ser que juegue ahora montaña, trasgo, portacadenas en cuyo caso la partida se complicaría un poco. Ay, no, se ha atascado. Ahora me da un poquito de pena. Porque tenía opciones. Pero no ha podido ser, no ha podido ser. Bueno, una de las cosas negativas que tiene el tema del best of three del rankeado en Historic es que, claro, te pones a jugar una ronda y en una ronda pierdes el tiempo que antes perdías en jugar tres partidas contra tres mazos distintos en best of one. Por eso es posible que juegue más partidas en modo jugar amistoso que en ranked para Historic. Porque Historic te obliga a jugar en rankeado, perdón, en rankeado te obliga a jugar a lo mejor de tres y las partidas se hacen muy largas, ¿no? Así que, bueno, espero que la desconexión no haya sido un problema. Espero que el video os haya gustado, que el mazo os haya gustado. Ya digo, es un mazo muy potente, sale muy rápido, muy agresivo y sobrepasa a los mazos típicos, o sea, a los mazos buenos tier 1 del metajuego les pasa por encima. Ya sea esta mano roja o ya sean las... vamos súper bien contra las barajas expert de control, etcétera, etcétera. Bueno, ya me lo diréis, lo probáis y me vais contando. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!